¿Qué es que vivir en la autodenominada sociedad de la información te hace libre? Que sabrás la verdad, que tendrás privacidad e intimidad. Todo eso lo perdimos. Lo vendimos, nuestra libertad por la seguridad. Dos aviones como máscara de lana nos permite al pueblo no grita. Ante un gobierno hipócrita, atentados provocados por la misma potencia mundial. Cusé ese hecho como excusa para invadir Irak. Buscabais a Bin Laden, lo teníais escondido, el tiempo pasa y los nombres caerán en el olvido. La tele muestra el 1% de la realidad, un filtro para evitar el despertar de esta sociedad. Nací en pleno inicio de la globalización, internet es libertad, la red es una prisión. El mundo un putiferio y políticos son los chulos de la población. De los dos hemisferios controlan tu vida, cámaras te vigilan, veneno en la comida. Que lentamente te asesina, te debilitan arrojando floruro en la bebida. Reducen población con pandemias y epidemias como el SIDA. Hay que despertar de esta pesadilla, levanta de la silla, lucha por la libertad. Por eso escupo, escupo, verso sin censura La verdad es la primera víctima de guerra La falsedad toma las riendas y en su cárcel te encierra Medios de comunicación son sus cómplices más fieles Bilderberg quieren ser los dueños del planeta Somos sujetos, quieren la colección completa Expander este mensaje es mi única meta Nada se respeta, crees tener intimidad Si son los pastores de un rebaño llamado sociedad La opresión y el miedo son su especialidad La táctica pa' esclavizarlos pa' toda la eternidad Obama, la gran mentira contra nosotros conspira Chemtrails pudren el aire que tu hijo respira La tercera mundial se avecina solo por interés Viven sin estrés, sufres por llegar a fin de mes Crees que no te afectan sus decisiones Pregúntaselo a los padres de las víctimas de sus acciones Hay que despertar esta pesadilla Levanta de la silla, lucha por la libertad La verdad es la mentira más pura Por eso escupo, escupo, verso sin censura Derechas o izquierdas son la misma mierda Ideologías distintas que en sus fines concuerdan igual Que republicanos, demócratas Son sinónimos, escucho vuestros nombres Y tan solo me producen vómitos Pido la igualdad y poner fin a la codicia La riqueza y la malicia Despudre, despicia, me desquicia El sistema donde sobrevivo Escribo porque es el motivo para querer seguir vivo Esquivo vuestras leyes y vuestras torturas Bajo el nombre de democracia Esconder una dictadura, régimen del dinero El fin del mundo es el consumismo Habrá ricos y pobres mientras exista el capitalismo Ahora mismo no sé qué pensar sobre el ser humano El que se mancha de sangre y se limpia las manos Vamos directos a la muerte y no existe salvación Confiando en un dios que no muestra aparición Hay que despertar de esta pesadilla Levanta de la silla, lucha por la libertad La verdad es la mentira más pura Por eso escupo, escupo, verso sin censura Es que eliges libremente Eliges entre una serie de opciones marcadas por las grandes corporaciones Eligen de la silla, eligen de la silla, eligen de la silla